Vamos a proceder a la culminación de nuestras activas del octavo congreso. En consecuencia, pues es un honor que nos acompañen en este estrado nuestros invitados especiales y las autoridades académicas que se encuentran ya precisamente en este escenario. Maestro Fernando Serrano, tenga bien informar a nuestra audiencia el reporte final del reciente congreso. Es para mí un honor el poder compartir con ustedes algunos datos referentes a la organización y el desarrollo de nuestro magno evento. Pero me gustaría comenzar primero contando un poquito dónde surge la idea de llevar a cabo este tipo de actividades académicas. La realidad es que la temática es dura, los números son fríos. Ustedes pudieron percibir que las estadísticas que estuvieron compartiendo nuestros invitados y los temas, pues definitivamente son impacto, son cuestiones sociales que estamos viviendo de manera infortuna, si me permiten expresarlo día a día. Es algo real, tristemente, pues quisiéramos que fuese ficción o que quedara únicamente en el contexto académico, pero la realidad es que fuera de estos muros nos enfrentamos a esta triste realidad en un contexto delincuencial día a día. Es por ello que no me queda más que agradecer infinitamente el apoyo a mis compañeros maestros, personal administrativo, nuestras autoridades, a todos los que hicieron partícipes de este magno evento, a ustedes evidentemente, nuestros asistentes, nuestros invitados y pues nuestra razón de ser y estar, ustedes, nuestra comunidad estudiantil. Y voy a compartir con ustedes unos datos, insisto, con relación a la ejecución del presente congreso. Tuvimos una audiencia de 200 estudiantes, ustedes aquí presentes, celebramos cuatro conferencias, tuvimos también el día de ayer una práctica de criminalística de campo, fueron seis meses de preparación ardua y de planeación que en conjunto de parte de su servidor, nuestro director aquí presente, nuestros invitados, los maestros, para efectos de que este magno evento fuese posible. Tuvimos nueve horas de trabajo arduo desde el día de ayer, el día de hoy que estamos culminando, dentro de las actividades de nuestro octavo congreso. Y sabidos que estas temáticas nos demandan siempre una mayor participación desde el ámbito profesional y social. Muchas gracias, espero que este evento haya sido de su agrado y esperamos desde nuestra Casa de Estudios de seguir compartiendo con ustedes y trayendo a distinguidos invitados como el maestro Marcos para efectos de que podamos seguir abonando a su formación profesional. Muchas gracias. Es un gusto ceder la palabra para escuchar su mensaje y que nos haga la declaratoria de clausura de este octavo congreso del director de la Licenciatura en Derecho, doctor Héctor Manuel Robles Ibarria. Inicio este momento y esta oportunidad de tener, para decirme a ustedes, a ustedes, dando un reconocimiento y una felicitación al maestro Fernando Serrano y a los maestros que se involucraron a la organización de este octavo congreso. son muchas horas de trabajo, de planeación, de tocar puertas para pedirles a los amigos, a las personas que están capacitadas, que están preparadas, que tienen un cúmulo de experiencias en su vida profesional y en su vida personal a través de los años que tienen ejerciendo y que los molestamos para pedir que vengan ante ustedes a transmitirles, a darles esas ideas, a ponerles esos conceptos que por razones obvias no vemos en las aulas. Las aulas nos llevan con un programa bien definido en donde no podemos salirnos de él porque tenemos que alcanzar los objetivos y las metas que ya están planadas en el programa y que no nos podemos salir de ese programa ni de esos planes, ese plan de estudios. Y entonces, con el afán de que ustedes tengan la oportunidad de tener una visión del derecho diferente, de escuchar otro lenguaje y otros conceptos del derecho en algunas otras ramas, es cuando la licenciatura, a través de los coordinadores y a través de los maestros, empiezan a organizar estos congresos o esas actualizaciones académicas para que ustedes tengan otro concepto de lo que es el derecho en algunas ramas que no alcanzamos a ver mención en el aula. Esa es la finalidad de los congresos, es la finalidad de las jornadas y entonces el coordinador, junto con el equipo de trabajo de los maestros, se ponen a organizar este tipo de actividades académicas en donde creemos y tenemos la finalidad de que ustedes salgan mejor preparados con un acervo cultural, académico, jurídico y personal más completo, abonándole a esa materia que le llamamos desarrollo integral y que por ahí lo justificamos y que por ahí también a ustedes se les otorgan algunos puntos como lo ordena y como lo tiene programado el desarrollo integral. Materia que la llevamos todo el semestre, que hacemos algunas actividades o deportivas o culturales o sociales, pero como su nombre lo dice, es desarrollo integral, no solamente académico, sino también personal. Y con esa finalidad hacemos estos congresos. Ustedes vieron la noche de ayer, un complemento de la primera conferencia con la actividad segunda, hoy las tres conferencias, en donde manejan datos, información que les sirve a ustedes o que creemos que les sirven a ustedes y que con esa finalidad se organizan. Por eso la felicitación al maestro Fernando, a los maestros que se involucran en esto, los maestros que le ayudan al maestro Fernando a organizar este tipo de actividades académicas. Y por ende también muy agradecidos con todos los amigos de la licenciatura, de la escuela, de los maestros que vienen de forma desinteresada a exponerles esas ideas, como toda la información que lo acaban de escuchar ustedes. Una información es a veces que tenemos el rum rum por ahí que suceden las cosas, pero que no alcanzamos nosotros a percibir hasta dónde llegan estas actividades a hacer que la sociedad viva en una situación caótica, en seguridad o en salud, o muchas acciones que suceden a nuestro alrededor que nosotros no nos percatamos y que tienen que venir el amigo a decirnos, está sucediendo esto. En inseguridad tenemos desaparecidos, pero qué tanta cantidad de desaparecidos. Y a veces somos ya en este momento tan indiferentes a lo que sucede que ya no nos percatamos realmente de lo grave que es el problema. Si pasamos por la glorieta que ayer le llamábamos, la glorieta de los niños héroes, hoy glorieta de los desaparecidos, vemos los carteles, pero no nos percatamos de cuántos, porque no están todos los carteles que deberían de estar. Pero hoy que ven las cifras, de veras es asombroso. Pero no solamente en los desaparecidos, sino también vemos en roba de habitación, en robo de automóviles, en asesinatos todos los días, como lo que vimos el día de antier en la noche en Mazamitla, en Mero Centro, en la noche a balazos, en donde no importa ya la aprobación civil, donde hubo niños, niñas heridas, por eso que ellos, niños, niñas, ellos inocentes de la situación que les rodea, sin conocer la razón de la que los rodea, y, aun sin embargo, son víctimas de esos actos violentos. Y muchas de esas cosas que a veces no las reflexionamos, pero que ustedes, futuros abogados, van a tener que hacer partícipe de esta situación. Y lo que es peor, esto no tiene fin. Cada día crece más la inseguridad, cada día crece más la violencia a nuestro alrededor, en todos los ámbitos. Y por eso, inclusive, insisto, hacemos este tipo de actividades. Agradezco también a ustedes que nos tengan la paciencia, que nos tengan la confianza, de que esto es para ustedes, y por ustedes. Porque queremos, de veras, que salgan bien preparados. Bien preparados, a través de estas conferencias, a través de estos congresos, a través de las actualizaciones académicas, a través de la labor que los maestros hacen día con día en el aula, y nuestra preocupación y ocupación es que ustedes salgan bien preparados. porque nuestra ganancia como institución es que ustedes vayan en su vida profesional a desempeñarle como buenos abogados y como personas que también los rigen los valores universales, los valores de tolerancia y respeto y respeto de compromiso, que eso los va a hacer distintos o que los va a hacer diferentes ante los hechos violentos que estamos hablando. De ahí que muchas gracias a ustedes, compañeros, por tenerse esa confianza, por colaborar con nosotros, por trabajar junto con el maestro Fernando y con sus maestros, y un aplauso a los exponentes que vienen a darnos todos. Y siendo... Nos ponemos de pie, por favor. Siendo las tres horas con cuarenta minutos, que el sábado 10 de diciembre declaramos la clausura, hacemos la declaración de la clausura de este octavo congreso que se llamó, denominado Ciencias Forenses. Muchas gracias por estar presentes, muchas gracias por acompañarnos, y lo más importante, que haya sido para bien de todos, que al salir hoy en la tarde, tengamos un concepto diferente a través de estos dos días de esta actividad académica, de que tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que leer, tenemos mucho que investigar, y tenemos por qué ocuparnos y preocuparnos por una sociedad mejor. Muchas gracias. La Universidad Enrique Díaz de León es su casa. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.